Me va a entregar sus emociones Yo sigo, yo sigo en Llamas, Iván Torre Le cuento que anoche fui a ver a Alejandro Sanz ¿Sí? Me lo canté todo, me lo invité todo Ahora estoy disfónica y con sueño Pero no importa, valió la pena Disfónica y con sueño, ¿no? Siento como la voz media como... Como ronca, pero... Bueno, clásico después de un concierto Salud, perdón, mi cafecito de la mañana, gracias Sí, bueno, no va a gritar, aquí va ¿Cómo estás, Iván? Oye, felicitaciones, ¿ah? Sí, sí Por su desempeño en el maratón Muy bien, Alejandro Sanz A la maratón Yo esperaba ver la medalla, pero... No la trajo No la trajo La dejó en la casa Pero en Inglaterra la gente anda con la medalla colgando Sí, es verdad Me encanta esa tradición Claro Hasta el día lunes Hasta el día lunes No, sí, no solamente ahí En grandes ciudades de maratones El día lunes la gente orgullosa va a su trabajo con la medalla Y los que son turistas pasean todo el día con la medalla ¿Y tú no lo hiciste? La saqué después Pues la llevé guardada y cuando vi que en realidad todos lo hacían Ya de igual me la puse Bueno, la esperamos mañana ¿Señor? Oye, para el maratón de Santiago Para el maratón de Santiago Que el próximo mes Que vamos a transmitir en el área deportiva de TN Me gustaría que toda la gente luzca su medalla el día después Oye, es que en medio de esfuerzo ¿Cuánto corraste? 42 kilómetros Me muero Yo creo que al kilómetro uno es falleja Yo también Entonces yo vendría con la medalla Me tatuaría la medalla Oye, Iván Torres Para que valga la pena Mira, yo sé que... Y lo he dicho siempre, ¿no? Que le tiran talla Que de repente hoy No, ella no la chuntó Que no le va a chuntarle esto Hasta comerciales Es un pronóstico De 365 días al año Quizás fallará en un par Sí, yo creo Le pregunté Y de ahí le dije Iván, ¿sabes qué? Dicen que iba a llover Que iba a ser frío Pero resulta que acá está como despejado Dijo, dame unos minutos Se metió al computador Tal cual lo que me dijo Iván Torres Ocurrió en el maratón ¿En serio? Que fue con lluvia Así que fui muy preparado A propósito de lo que Iván me dijo Bien, Iván Además, espérate Soy internacional Eso Tiene un mérito adicional Perdón Y me lo dijo con tramos De horario Es un pronóstico internacional Exacto Yo hice el pronóstico Muchas gracias Yo hice el pronóstico Hace muchos años atrás Para campeonatos de planeadores En Argentina Desde Acaba, Argentina ¿En serio? Y también para Inglaterra, para Londres Pronósticos Mira Sí No, Iván Nosotros creemos Completamente en usted Por eso Por eso Estamos tan pendientes De lo que usted está pronosticando Para el fin de semana Espero no decepcionarla En esta oportunidad Siempre se pone el parche Antes de la herida Igual A tiro Pero esto hay que ir actualizando En ese sistema frontal Que viene avanzando Todos estos días Nos ha mostrado Que viene avanzando Estamos haciendo trabajar Acá a nuestro amigo Pastreán Porque yo me desplazo Y él tiene que mover la camarita Porque la verdad Que el sistema frontal Que va a afectar la capital Es este que se está ondulando Lo dijimos ayer Se va a ondular Ya tiene una baja presión La máxima energía Siempre se concentra En esta área De bajas presiones ¿Ya? Aquí se está organizando Bastante nubosidad Y va a seguir organizándose Para finalmente llegar Hasta la zona central Y sur del país ¿Dónde se va a concentrar Más la lluvia? ¿Dónde va a ser más intensa? ¿Dónde va a tener Características de temporal? Porque la gente dice Intemporal Sí, pero no es Santiago El temporal Ya lo hemos dicho Lo podemos repetir 60 kilómetros O más de velocidad Del viento Y si es lluvia Es temporal de lluvia Y si es arena Temporal de arena El viento es predominante En lo que se define Como un temporal Va a estar centrada En la región del Bío Bío La Araucanía Los ríos y los lagos Especialmente esas regiones También por supuesto Ñuble Con viento bastante fuerte 70 kilómetros Y parte del Maule Probablemente La parte sur Pero La región de la Araucanía Con 80 milímetros de agua En este evento También la región de los lagos Viento fuerte Que puede llegar Como recién dije Hasta 70, 80 kilómetros por hora ¿Y eso comenzaría cuándo? ¿El viernes? Hoy ya comienza Con precipitaciones Pero la zona sur Por ejemplo Hoy día Temuco Tiene precipitación en la noche Pero antes llegan Ya en la tarde Llegan a la región O más que la región Sino que al interior Por ejemplo En Pucón, Villarrica Ya mañana Debe amanecer con precipitaciones La región del Bío Bío La región de Maule también Y ya en transcurso de la noche Fines del día La región central Ya Sigue siendo que En la noche del viernes Llegan Noche del viernes Claro Después de las 10, 11 de la noche En algunos sectores Llegará más tarde incluso Pero esa es la idea en general Ya No hay una hora precisa Pero eso es Llega en la noche Y se prolonga Hasta el día domingo Lo a máxima intensidad La mayor cantidad de agua Va a estar concentrada En la madrugada Del día sábado El 70, 80% De lo que va a caer Se concentra en la madrugada Ya El resto del sábado Va a estar nublado Con algunos chubascos Que son de diferente intensidad Pero al fin y al cabo En menos precipitación Que debería durar Hasta el día domingo En la mañana Tal vez la precordillera Un poquito más Pero en general Hasta el domingo Perfecto Ese es el panorama Porque hoy día Tenemos mucha nubosidad Y bancos de niebla Que han ingresado A la región metropolitana Hay llovina También en la costa Y obviamente La zona sur Se encuentra con bastante nubosidad Ya con el sistema frontal Llegando Una parte de él Por lo menos Hacia la zona sur Veamos detalles Del pronóstico Para el día de hoy Donde ayer la máxima Fue de 25 grados Hoy día ya se nota el cambio Se nota un cambio 21 grados Y con nubes parciales En Santiago De repente Un poquito más nubosa Pero en general Nubes parciales Máxima de 21 Detalles para todo el país Comenzamos por la zona norte Donde esperamos El día de hoy Cielo despejado En Arik Iquique También en Antofagasta Con unas nubes matinales Obviamente En Copiaposilio Claro Y la Serena Se mantiene nubosa Con 16 grados Y nuestro amigo La Serena Pueden tener precipitaciones No más allá de 2 o 4 milímetros Pero al sur de la región Se ve ahí atrás Claro La región de Valparaíso Cielo nublado El día de hoy Que viene en locales En Rancagua parcial Se nubla ya en la noche En Talca Chillán y Concepción Abundantes nubes Máximas de 20 Para Chillán 16 en Concepción Está nublado Tengo que ir a Curauma ahora Sí Para la 8 Está con nubes Se va a mantener con nubes Temuco nublado Pero ya en la noche Llega la lluvia Pero si usted está Al interior Como dice en la zona La Agustre Espera precipitaciones Hoy pero ya en la tarde En Valdivia Son en Puerto Moniquillón Precipitaciones Viento Y están Yo creo en 60 Como máximo Rachas 60 kilómetros Como racha Pero sin embargo Ya mañana Esto se intensifica El viento Máximas de 15 Para Chillán Y en Quillón 12 grados Usted se preguntará ¿Se girará la lluvia En la región de Aysén? Hoy día no Pues ya hay solamente nubes En Chile Chico 12 grados Puerto Natal Es puntuario En Puerto William Con precipitaciones Incluso agua nieve En Puerto William Con una máxima de 7 9 grados Para Punta Tena Veamos los próximos días Más pretención En Santiago El viernes nublado Predominante No hay nublado Porque las lluvias Llegan en la noche Máxima de 20 El día 17 El día, perdón El día sábado 17 de máxima Con precipitaciones Y el domingo En la mañana Con chubasco Y en la tarde Cierro parcial En gran parte De la región metropolitana Digo gran parte Porque el sector oriente Va a estar un poco Más nudoso Siempre la máxima Se mantiene bajo Los 20 grados Luna y Marte Ya las máximas Van a estar Algo de 19 20 grados Con cielo claro Las mínimas Van a estar Interesas Van a estar bajitas Yo creo que Seguir estudiando Las mínimas Va a depender Cómo llegue La masa de aire fría Porque a lo mejor Podría bajar Un poquito más Hay que agregarse Más todavía Yo creo que sí ¿Qué más me pongo En la parca? Hoy no está Estoy en la parca No, hoy ya no No, tenemos Bastante nubosidad Así que no están Pero yo en las mañanas frías No sé Que tenemos 8 grados Dos parca Calzoncillos largos También Sí, hay mucha gente Que usa calzoncillos largos O sea, gente Que tiene que salir A la calle Si no es al frío Sí Muy bien Todo, todo vale Informado Todo vale cuando sea frío Y recuerde ya mañana Desde el punto de vista nuestro Alcántel TN Las facilitaciones deben llegar Ya mañana En la noche A fines del día Y bueno También actualizamos Esa Aquí estamos esperando Que te vaya muy bien Igualmente